La villa llamó a Siba y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siba le respondió ¡Ah! Existe uno mi Señor Que habita en Lodeba, tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor, lugar de pavor David pregunta a Siba, háblame más de este hombre Por favor ya dígame su nombre Señor, se llama Bebibocet, mas él no puede andar Es inválido Señor, no se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Dile a Bebibocet y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que en la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de dar tu bajada Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que en la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de dar tu bajada Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que él te dijo El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy El todo lo devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar 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 Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria El rey te mandó a llamar Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor, si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a endonar el himno de victoria Cada vez que en Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando tú estés frente al mar, ni lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar Hermano no tengas temor, si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a endonar el himno de victoria Cada vez que en Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, me han sostenido, me han sostenido Nunca me has dejado, nunca me has abandonado Gracias a ti Pudiera contar tus bondades, los números se acabarían Los libros no abastecerían Y si hubiera suficientes días para decir tus maravillas La eternidad no alcanzaría Y aún el cielo es más así Cuando estoy junto a ti No me quiero separar, te quiero en mí Te amo por completo Te amo, Dios eterno Y te amo más que a mi misma vida Y te amo con pasión Y te amo con favor Y te amo más que a mi misma vida No tengo otra razón Para existir, Señor Tú eres mi pasión, eres mi pasión Mi corazón es tuyo Tus sentimientos tuyos Tú eres mi pasión, eres mi pasión Los inviernos Los inviernos ya no son tan fríos Porque ahora estás conmigo Ya te encontré lo más querido Y aunque no sé que habrá mañana Mi corazón tiene la calma Mi corazón tiene la calma Pues eres toda Y te amo, Dios eterno Y te amo más que a mi misma vida Y te amo con pasión Y te amo con favor Y te amo más que a mi misma vida Te amo por completo Te amo, Dios eterno Y te amo más que a mi misma vida Y yo te amo con pasión Y te amo con favor Y te amo más que a mi misma vida Y yo no tengo otra razón Para existir, Señor Tú eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón es tuyo Tus sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Eres mi pasión Y tú eres mi pasión Nuestros corazones, insaciable son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos los amores, hoy nos acertamos sin temor. Él es el alma que hable de él, nunca más tendremos a ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me regó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos los amores, hoy nos acertamos sin temor. Él es el alma que hable de él, nunca más tendremos a ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me regó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me regó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo hasta. Jesucristo hasta. Jesucristo Amén. 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 Te adoraré, te adoraré. Estás aquí, honrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Miradros, abres caminos, cumples promesas, luz en tieblas, mi Dios, así eres tú. Miradros, abres caminos, cumples promesas, luz en tieblas, mi Dios, así eres tú. Estás aquí Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Estás aquí Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Estás aquí Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Estás aquí Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Milagroso Así eres tú Así eres tú Te adoraré 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 Así eres tú Así eres tú Así eres tú Te adoraré Te adoraré Señor Te adoraré 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 Estrellas me hablas y cada día Siento que me muestras tu bondad Y cada día tú me muestras tu bondad Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Amada es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Amada es tu fidelidad Quisiera decirte una vez más, Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios Amada es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie como tú, bendito Dios Amada es tu fidelidad Nadie como tú, bendito Dios Madre como tú, bendito Dios Amada es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Oh, díselo otra vez al Señor Oh, díselo otra vez al Señor No hay nadie como tú, bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios Amada es tu fidelidad No hay nadie como tú, bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios Amada es tu fidelidad Oh, díselo otra vez más Tu fidelidad Tu fidelidad No hay nadie como tú, bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre En tus brazos cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre En tu mesa me authentico y te persigo No me disappointed tampoco Tu bondad me persigue Tu bondad me persigue, me gusto En Punkte de tus malditas Aunque pase por el De la sombra y muerte Ya no tengo Yo contigo Tú no estás conmigo Y si caigo O me pierdo Bienes a arriesgarme No me olvidas Y me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me desvile Te desvile En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Mueve el estanque En mi ser Úneme a tu río Dame vida No sé No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Más 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 De lo que Me amas Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mi sin niebla Con tu luz Con tu luz Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuéntrame escondite Alcánzame si huyo Oh Señor Oh Señor Oh Señor Inúndame con tu amor Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano y como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven Señor, ven como un león, feroz como un león. Oh, ven Señor, ven como un león, feroz como un león, feroz como un león. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón, adora tu hermosura, mi esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios. Solo tú eres padre, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el rey, grandemente exaltado, Dios soy por siempre Señor. En el mundo que creaste, humilde viniste, pobre te insiste por amor. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios. Solo tú eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios. Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Dios. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios. Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Dios. 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 Tú eres grande, Dios. Dios. No te lo asco Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Me envuelves hoy Con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mí Fluyó Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones De libertad Fuimos liberados De altaduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos ¡Cantaremos libres! ¡Cantaremos libres! Oh 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 Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste yo, yo cantaré Yo soy mi hijo de Dios ¿Habiste, hermana, que yo camine? Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste yo, yo cantaré Yo soy hijo de Dios por tu gracia Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Yo solo sé que yo soy su hijo de Dios Y Él es mi padre y mi padre me ama Me ama, me ama, me ama Yo solo sé que yo soy su hijo de Dios Y Él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo de Dios Yo soy su hijo de Dios Yo soy un hijo de Dios Y Él es mi padre y mi padre me ama Gracias por ver el video. 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 Si no hubiera... Cristo yo te amo... Cristo yo te amo... No hay nadie... Como tú... Jesús... Jesús... No hubiera... 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 Y de nuevo nacer Cuánto amaste al mundo Dios Cuánto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecador Con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado Al más alto lugar Cuando amaste al mundo Dios Cuando te quiero enaltecer Y gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu eres digno Exaltado Oh, cordero Digno Digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Oh, digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno 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 Solo tú eres Dios Digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Oh, gloria 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 en lo alto Gloria en lo alto Gloria 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 a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria y honra Tu nombre por siempre grande Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Gracias mi Señor Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Si cantalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Y dice Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Oh Gracias Gracias Muchas Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Se escuchó a Rudy Tocando en el saxofón Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor Te cantamos a ti Señor, te damos las gracias Cántelo de nuevo Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dale gracias Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Jesús Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gracias Gracias, gracias Señor Oh, cordero santo Digno y molado Gracias Gracias Señor Digno y molado 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 Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Te sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies No se Estados Playing Como un perfume a tu Como un perfume a tus pies Te amo Con el perfume a tus pies Aparte solo Mira el perfume Tú me todo Caso Fuego Dilo Hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.